¿Quién de nosotros no ha sido herido? ¿Quién de nosotros no ha sentido dolor? Abandonados por nuestras culpas Si Dios su gracia nos mostró Es porque nos conoce bien No hay extraños No hay retrasados No existen huérfanos de Dios Hemos caído Pero aleluya No somos huérfanos de Dios Los despreciados serán amados Vengan cansados y descansen en Él Si te sientes indigno Tú eres mi hermano Si Dios su gracia nos mostró Es porque nos conoce bien No hay extraños No hay rechazados No hay extraños No existen huérfanos de Dios Hemos caído Pero aleluya No somos huérfanos de Dios Bendito Padre, mira a tus hijos Te necesitamos, buscamos tu amor Te suplicamos, misericordia Alzamos las manos, restaurándonos No hay extraños, no hay rechazados No existen huérfanos de Dios Hemos caído, pero aleluya Que no somos de amor No hay extraños, no hay rechazados No existen huérfanos de Dios Hemos caído, pero aleluya Aleluya No somos huérfanos de Dios Cuéltime Música Gracias por ver el video.